Vale, hoy vamos a ver cómo funciona el juego este, de que va un poco y cuatro cosillas que molaría saber antes de meterse en faena. Es uno de estos jueguecillos diarios que han ido saliendo de hace poco y que de idea es que te ofrece como un juego todos los días, un juego cortito y te va guardando el progreso y vas viendo qué tal. Es un roguelike que al final lo que va es que bajo el tema de la fantasía pues tiene una mazmorra generada normalmente de manera aleatoria y muchas veces el mismo sistema del juego implica que muera y lo vuelvas a intentar. Esto funciona así pero este cuando muere ya al día siguiente, no es tanto que lo vuelve a intentar en el momento. Entonces lo voy a abrir en una ventana de incógnito porque esto te guarda tu progreso en el navegador. Entonces vamos a empezar y vamos a ver un poquillo cómo funcionan, las cuatro reglas que tiene, cuatro cosillas que molaría saber y para adelante. ¿O no? Vale, ahora se está generando lo que es la mazmorra diaria. En principio es la misma mazmorra para todo el mundo. Puede tardar un poco más o un poco menos y aquí la tenemos. Como disclaimer, yo ya la he jugado hoy un montón de veces porque esto lo llevo intentando grabar y ya me sé algunas cosas, ya me sé qué hay debajo de cada cosita más o menos y un poco los enemigos que hay. Pero bueno, los vamos a ver igualmente. Si juegas en el navegador puedes jugar con tu teclado, con tus flechas de teclado, con tu puntico y si no pues porque juegas en un dispositivo táctil, un tablet, un móvil, pues tienes aquí tu tu cruceta y tal. Arriba tienes tu iconito, ese es el nivel que tiene. Cada criatura tiene tiene un tiene un numérico arriba que le dice el nivel el nivel. Nosotros no lo tenemos porque ya lo tenemos aquí arriba del todo. Pero bueno. Al contrario que los demás bichos, nuestro nivel conforme vayamos enfrentándonos a uno y a otro irá avanzando. Me parece que más de 5 no avanza. Pero bueno, siempre está guay siempre está guay tenerlo. Aquí a la izquierda tenemos como unas pequeñas unas pequeñas reglas. Igual esto lo puedo abrir un poquito más y se ve todo. El punto dice que es para descansar. El punto es para pasar turnos. Luego vemos lo de los descansos y cómo se recupera la vida. Hay un montón de hay bastantes bichicos. Los monstruos estos la manera de atacarlo es acercarte a ellos e ir en su dirección. Si yo me quedo quieto y el monstruo viene me ataca y yo pues recibo daño y ya está y en algún momento moriré. Tanto los monstruos como como otros como otros elementos como la roca esta que yo pensaba que eran nubes pero parece que son rocas y los y los troncos pueden tener objetos dentro objetos debajo y cada vez que los pasamos pues nos dan nos dan esos objetos. Entre todos esos objetos coleccionales pues me parece que hay rubí hay frutos de no sé qué hay setas y algo más me parece que había. Entre todo eso hay dos tipos de 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 iconos. Están los escudos que te dan armadura y hacen que que tu que tu defensa mejore. Y luego están las dagas y las hachas que hacen que tu ataque mejore. El objetivo del juego es salir de la mamora es encontrar la puerta roja salir por patas y vivir para luchar otro día. Al final esto es un juego de un poco de role y y y y todos los ataques van van por dados van por tiradas. No son tiradas de dados reales pero son tiradas entonces tú puedes atacar a un o sea tú tienes un poder de ataque y un poder de defensa por así decirlo y y el resto de bichos también y cuando intentan atacar pues tienen un rango te pueden hacer desde nada de daño a mucho daño o a todo el daño posible me parece que el número que llevan es el daño que te pueden hacer de una vez el este murciélago te puede hacer dos de daño venga como son tiradas de dado y aleatorio pues eso podría salir bien o podría salir mal para todo el mundo así que un día puedes tener muy buena suerte y y te merienda un dragón que tiene 10 otro día te acerca el dragón el dragón te mira mal y y y cae muerto y ahí no hay más que hacer el en la consola sale sale un poco de de información que para explicar alguna cosa pues pues mola no aquí te dice exactamente que es lo que hay en que es lo que hay en la en la mazmorra y te puedes poner tiki mici y empezar a mirarlo y decir ay pues yo estoy en la posición voy a poner un poquillo así mejor que se vea pues yo estoy en la posición 11-19 y la puerta está en en la 15-29 pues yo ya sé que está como por aquí en algún sitio porque el 0-0 está arriba a la izquierda vale también puedes ver que tiene que tiene cada cosica pero eso a mí ahora mismo me da igual lo que me importa lo que me importa más es ver los monstruos y ver la activación la la activación es lo cerca o lo lejos que te detesta la criatura el el murciélago te detesta a 10 pasos y el lobo te detesta a 20 ahora no se ve pero hay un lobo por aquí que ya no lo ha detectado y cuando nos movamos vendrá como de un combate por turno hasta que mientras no nos movamos no pasa nada entonces hay hay bichos como por ejemplo el zombie que tiene una activación de 5 y tienes que estar al lado al lado para que te veas si no pues tú te puedes mover tranquilamente sabiendo esto no es ni medio buena idea de repente ir corriendo a lo loco por la mazmorra sin saber a dónde ir porque vas a atraer a un montón de bichos van a venir a por ti los bichos estos no se ponen en línea como las pelis de ninja sino que sino que te atacan todo a la vez y y eso es más difícil de gestionar vamos a ir viendo cómo 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 va y y luego vemos cómo se cura uno y qué opciones tiene voy a quitar esto vale si yo me empiezo a mover aquí de todas maneras en la consola se va a registrar todo lo que haga si yo me empiezo a mover el resto de criaturas reaccionan muevo yo mueven todas muevo yo mueven todas de primeras como esto es una prueba ya la he hecho un montón de veces pues voy a ir a por el cuchillo porque 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 sí que me interesa que me hagan daño pero me interesa sobrevivir a estos tres por lo menos cuando tenemos muchos bichos porque esto puede pasar lo ideal es enfrentarse uno a uno va primero por uno luego a por otro pero esas cosas a veces no pasan como en este ejemplo entonces aunque sea un poco regulero buscar un sitio donde tengan que ir en fila pues un poco más ideal ya no te pueden atacar todo a la vez te puede atacar uno y cuando se ataque ese pues ya pasa el siguiente sigue siendo mucho pero bueno me voy a mover aquí y voy a ir atacándolo para atacarlo en este caso pulso abajo y lo ataco en el combate se va registrando y se van haciendo tirada y salen unos números y otros ahora mismo estos no los tengo muy claros como van pero si sé más o menos el sistema si quiero que se acerque le doy al puntico y paso turno y entonces se van acercando yo no me muevo y van llegando pues venga este ha costado un poquillo más él no me ha hecho daño en ningún momento pero yo sé que lo he yo sé que lo he matado ahora llega el lobo el lobo el lobo tiene nivel nivel no me acuerdo qué número por aquí cuatro vale este este son palabras este son palabras mayores uno de los murcilagos ha 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 soltado un una poción que está debajo que está justo debajo del esqueleto la poción nos recupera tres punticos de vida nosotros tenemos empezamos con diez bueno empezamos con diez no tenemos diez y ya está entonces no la no la quiero gastar voy a pillar el escudo que no me viene mal este escudo tampoco me viene mal y vamos a ver cómo va sí que me gustaría que me hiciese algo de daño entonces le voy a dar al punto varias veces para que me ataque el lobo puede atacarme y fallar como acaba de pasar bueno pues pues que siga a ver no tengo en claro ahí pues que siga atacando vamos a ver si baja un poco más la vida venga pues ahora le voy a atacar yo ahí estamos muerto el lobo se acabó la rabia ahora yo podría pillar el el la poción y me recuperaría estas tres de vida que tengo aquí igual eso no es la mejor idea de todas porque yo no sé lo que hay o yo no debería saber qué es lo que hay qué es lo que hay en el resto de la mazmorra entonces prefiero prefiero curarme yo ¿cómo me curo yo? haciendo 100 movimientos si hace 100 movimientos cada 100 movimientos recupera un punto de vida si es que tienes punto de vida por recuperar como aquí me está moviendo no sé exactamente cuánto cuánto llevo pero yo puedo moverme así 100 veces o puedo darle al punto puedo darle al punto y en algún momento subirá ahí estamos como ahora no me estoy moviendo cuando llegue el contador a 100 pues tendré el otro punto y y para adelante y lo mismo con esto a veces lleva un más ratillo a veces lleva menos ratillo lo ideal es no perder vida pero la vida no funciona así entonces ahora ya estamos recuperados ya podemos pasar por encima y no lo y no hay ningún problema aquí tenemos otro murciélago que este ya no ha visto y nos va a perseguir si empezamos a correr a lo loco pues puede pasar esto que de repente se venga un montón de criaturas aquí tenemos pues como recorridos circulares los que si me veo muy apurado pues yo podría estar dándole dándole carrerilla a a la criatura no todas las criaturas como estáis viendo me van a seguir siempre por donde yo vaya algunas de repente dicen que me estás contando y yo podría estar y y me da la vuelta yo podría estar así pues hasta que vaya recuperando vida no es ideal pero morir tampoco lo es entonces vamos a cargarnos este porque tenemos ya un cuchillo y dos tenemos una daga y dos y dos escudos con eso con eso podemos ir a un montón de sitios vale yo creo que ya no quedaba nadie más ahí hay otra otra poción este escudo hubiese molado tenerlo antes pero bueno y y ya estaría casi todo hay un un detallico aquí no se va a poder ver pero pero lo digo igualmente ¿no? si yo estoy aquí y me empiezo y me empiezo a curar y empiezo a darle al puntico pues hasta 100 veces pues me curo y se acabó pero si yo estoy aquí e intento moverme contra la contra la pared hay pienso que es un error del juego pero en ese momento ya no puedo curarme con el punto podría moverme a otro sitio o podría o sea podría moverme a otro sitio y darle al punto o podría directamente moverme a otro sitio pero tal como estoy después de haber intentado atravesar la pared y no haber podido el tema del puntico no funciona entonces aquí me podría estar 100 millones de años dándole al puntico hasta que hasta que me quedase sin dedico y no me funcionaría esto es un poco el rollo cada mañana está está el hay un una mazmorra nueva para todo el mundo y lo que tienes que hacer es salir y hay una serie de una serie de bichos hay me parece que hay fantasmas hay ratas las ratas creo que no se mueven están los jabalines y los lobos que te persiguen bastante el ogro que tiene muy mala ha debido tener un mal día el genio que es temible el el vampiro que también ataca bastante el zombie que no se mueve mucho pero es bastante duro y luego están el dragón y por si faltaba alguien está el dragón y un tiro a un asario y rex que los dos tienen 10 de ataque te miras mal y te mueres si te pueden atacar dos veces ya te puede dar con un canto en los dientes entonces aquí ya lo hemos ya lo hemos limpiado todo creo que no nos hemos dejado nada si te deja algo pues tampoco pasa nada porque mañana hay otra mazmorra igual ahí están los cadáveres de nuestro enemigo y ya podemos salir de la mazmorra tranquilamente podríamos haber salido antes el objetivo no es limpiar la mazmorra el objetivo es salir de la mazmorra si si un día se sale y no se mata nadie pues mañana hay más cuando termina la cuando termina la mazmorra pues tiene un resumen te dice los pasos que has dado te dice la experiencia que tienes te dice la racha que llevas porque esto se va guardando información en el navegador y mañana cuando vaya a jugar me dirá oye que tú ya que has ganado dos veces o has ganado tres veces yo que sé o sea te dice cuando es cuando es el siguiente y y aquí tiene un botón para compartir que lo que te hace es que te lo copia en el puesto de papeles para que tú lo pegue donde donde tú creas conveniente y esto y esto es un poco el el rollo del 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 rogole yo juego con la consola abierta pero porque cuando me cuando me curó me agobia mucho no ver no ver cuánto falta pero no no tiene tampoco no tiene tampoco más historia a lo mejor sí que puede ser que aquí pues dé alguna información más interesante pero no la no no me da un poco me da un poco igual entonces aquí se queda este ese ese es el rollo con con pensar un poco lo que vas a hacer no salir corriendo y y uno a uno con la criatura o si te han descubierto dejar que vengan a por ti tiene medio camino tiene medio camino luego hay días que no van a ir bien hay días que va que ellos van a sacar mejores dados y hasta hasta la criatura más tonta va a venir y te va y te va a dar candela otras veces no será así pues nada pues aquí lo dejo lo voy a poner en un lo voy a poner en un post porque lo tenía en twitch pero lo borré y no lo pasé a youtube o lo que sea y y el otro día lo estaban pidiendo y dije mira hago otro y se acabó y lo dejo hasta aquí suficiente ya está ya está